Trado verde donde nacen esperanzas ¿Pero qué estáis haciendo? Esta es la muchacha Está bien, poneros de acuerdo con la madre ¿Pero qué están diciendo? Si no pagáis pronto todo la alquiler atrasado, les llamo otra vez y hago que se lleven todos los muebles Lléveme a mí, yo soy la mejor esposa para usted ¿De verdad vas a casarte con este viejo? Es mejor así, para todos Y pagamos las deudas Si te casas te irás al norte y no volverás Este verano Cada mes debe llegar un giro para pagar la casa y lo que necesita Giuseppe para estudiar Una superproducción Yo me ocupo de tu hermano ¡María! ¡Giuseppe! Con más de 7 millones de espectadores Es la mujer que te he traído de Calaria El curo se ha casado por poderes ¿Por poderes de quién? Gitaro, se casó con Georgia Pero cuando ella desapareció ¿Está muerta? Nadie lo sabe Quiero que esta mujer se vuelva a su casa De donde ha venido Será mejor para todos Ítalo ha ido volviéndose cada día más sombrío Como si tuviese un demonio adentro Y Vittorio no dejaba de atormentarle con que tenía que casarse Que casarse Y finalmente arreglarlo este matrimonio No me eso En esta habitación no debes entrar nunca En tres noches únicas Hay un niño Es el hijo de Ítalo y de Georgia ¿Y por qué está con los animales? Desde que murió la madre Ya se ha bajado ¿Has visto? Recuerda que no eres su madre Déjalo Mejor que no se encariñe contigo Tenemos que venderlo No llevarlo al museo Me han dicho que Georgia Antes de desaparecer Estaba embarazada Tú necesitas dinero Para tu familia Y yo necesito hijos Que lleven el nombre de los Pasi La esposa Esta noche a las 11 menos cuarto En Antena 3